De este voto sí Bolivia, vuelve para hacerte bailar y gozar, Luis Fernando y su grupo Para bailar, para gozar, para chalear, así, así, así Bolivia, para gozar, para gozar, para gozar, para gozar, para gozar, Luis Fernando y su grupo Para bailar, para gozar, para gozar, así, así, así Bolivia, 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 bolivia Eso, eso, eso Sua imanesiaspa, chonita y macha y capuzlani Sua imanesiaspa, chonita y macha y capuzlani Ajasta, dragosta, herlinda, toma y capuzlani Ajasta, dragosta, herlinda, toma y capuzlani Seguimos llegando a más corazones Con radio Corazón disco Que sirve al condor En Buenos Aires, Argentina Eso, 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 eso Cachacholita, chanerda y quicholera, castanqui Amigo, ya hay guanta, herlinda, engaña o astanqui Amigo, ya hay guanta, herlinda, engaña o astanqui Nos vamos Tu producción es Condorín En Buenos Aires, Argentina Vamos gozando, vamos bailando Vamos gozando, vamos bailando Esto es Y Tato Tato Y amor De Fotonzin Bolivia Bolivia Sa, 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 zapateadito Sa, 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 zapateadito Re, 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 redobladito Re, 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 re